Ah, pero ya veo que va muy avanzado esto. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿A quién representan? ¿A quién representamos? Yo recién llego de capital, mirá. Somos el hostel Casa Lujo. Hostel Casa Lujo y van a hacer bondiola... Una bondiola desmenuzada con cerveza artesanal, Kipling. Mirá vos, impresionante. Ah, tiene un olorcito. Eso para comerlo ya. Bien, me imagino que ahí vemos verduras. Por ahora se está recién sellando un poco y ahora le vamos a meter todas las verduras y la cerveza para que se hidrate. ¿Sos chef? No. Ah, te debes pintar el chef. Y bueno, la competencia lo amerita también. ¿Y cocinate alguna vez al disco? Me imagino que sí. Bueno, nosotros ahí en el hostel hacemos esta comida. Tenemos ahí todos los días, se puede ir a comer la bondiolita, cacerita con pan casero también. Bueno, mucha suerte. Gracias. ¿Se va a comer, cómo va a ser, por sanguchito, por porción? Sanguchito, sanguchito con pan casero también. Pan casero. Así que cerveza artesanal, pan casero. Bueno, esto es entonces Casa Lujo. Hostel Casa Lujo. ¿Dónde queda? En Río Negro 51, en el barrio Montemar. Bueno, yo me anotí, igual que la gente, mucha gente por ahí que nos mira. Ah, bueno. Así que está bueno que sepan. Cuando quieran que vengan. Bueno, un día vamos a ver, es cómodo, imagino. Sí, sí, aparte tienen un parquecito, tienen bancos, tienen donde ponerse cómodos. Ah, y en un rinconcito una piletita, bueno, no es... ¿Y por las redes los pueden encontrar? Que se aloja y todo. Sí, nos pueden encontrar en el Instagram como Casa Lujo. ¿Casa Lujo? Claro, Casa Lujo. De ahí pueden ver todas las fotos y cuando hacemos algún evento, porque también la idea es que se puedan organizar eventos, que pueda tocar alguna bandita, que se pueda ir a comer algo, alguna peña también. Bueno, mucha suerte. Hacen juegos también, hacen juegos de salón, pero muchos juegos de salón que hay que pensar y es extraordinario, ¿eh? Te digo que te enganchás, ¿eh? Vayan, ¿eh? ¿Algo de cocina o no? Eh, bueno, yo soy la madre, creo que algo debe haber agarrado. Ah, mamá, la mamá siempre. Yo recién llego, mirá, con decirte que como está vestido, yo miré y seguía. Y él miró con diciendo, mamá. Mucha suerte y vamos a pasar a probar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.